que tal samanduchis gamer yo soy y dracon, perdón deja que tal eso ahora sí yo soy y dracon vamos a darle a este torneo galáctico ahora vamos a ver a jugar que despertar de los siete sentidos son con puro caballero de bronce no se ve nada complicado indicador ps oculto o sea de la sangre me gustó seguir peleando con yoga agarraría a mud aries porque no lo voy a agarrar claro que sí ya jugamos con yoga ahora voy a jugar con un diario y bueno están los enemigos fenix shiru dragón y bueno vamos a ver cómo nos va lo que no me gusta es que como que vaya como que los como que los quitan los los repiten algunos una prueba enviada por los dioses arde en el fuego del infierno ronda 1 a luchar vamos a ver toma wey toma wey está demostrando de lo que es capaz era de esperar de un caballero de oro esto se pone difícil muéstranos tu flujo oh my wey ah ah si me agarró ah si me agarró otra vez lo que es capaz es siempre el vacío de la defensa llega tarde su defensa llega tarde y vas a probar mi poder ah me vio pico las alas del ah ya van dos veces que me aplica las alas del fin adiós wey eso creo que doler ronda 2 a luchar podrá salir de esta esto se pone difícil esto se pone difícil esto se pone difícil el combate empieza después vamos a ver ahí ah se quitó para ti wey toma wey toma wey no 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 creo que voy a perder ay apena muy bien clara y verdaderamente increíble ganador la clave de la victoria es el cosmos todavía tengo mucho que hacer que rango b la verdad me agarró mucho pero a ver qué pasa primera ronda segundo combate primera ronda tercer combate semifinal vámonos vámonos contra shiru eliminaron a mi cisne van a ver esta situación fuiste tu pinche shiru shiru el poder la gran cascada del ronda uno a luchar y en la guerra galáctica revolucion bella arma toma wey toma wey esto lo que nos hacen un combate casual y sólo se pone difference y un getir Ris un lucho Ahí está, ahora sí. Ay, qué buena patada me gustó. Ay, cabrón, sí me pregunto. ¿Puedes acabar con esto, güey? Ay, joder. Adiós. Adiós. Cumplí como caballero de oro. Bien, entonces ahora sí saca rango S y desbloqueé algo por ahí. Vamos a ver si puedo desbloquear más caballeros. Va, va, con Yabu y Sean. Ay, me tocó con Yabu. Yabu no hace gran cosa. Ya digo que Yabu no sé ustedes qué piensan. Vamos a ver cómo nos va contra Yabu. Ya está. Final, chavos. Uy, es muy rápido esta. La victoria será mía. ¿Qué pasa? Creo que a Efe no fue tan... ¡Ay, güey! ¡Toma, güey! ¡Ah, el perro! ¡Chíngale! ¡Me ganó! Por confiado me ganó ¡Qué feo, eh! ¡Va, choco! ¡Barrera de cristal! ¡No! Tengo lo mismo, pero... ¡Ahí está! ¡Eso está bueno! ¡Eso está bueno! ¡Barrera de cristal! ¡Eso es todo! ¡Esto se pone difícil! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Se derrumba! ¡Basta, güey! ¡Eso es todo! ¡Barrera de cristal! ¡Barrera de cristal! ¡Esto se pone difícil! ¡Toma, esa patada está buena! ¡Eso es más disputado! ¡Ahí está el campeón! ¡Ganador! ¡Muy bien! ¡Ganamos ese torneo! ¡Me dan ganas de hacer otro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Luchemos! ¡Muy bien! ¡Luchemos! ¡Muy bien! ¡No te relajes solo porque no te veo! Caelos sociales Déjenme ver, batalla online, opciones, colección, mito de guerra, combate de oro, linda del cosmos, batalla, opciones, creo que está aquí en colección Quiero saber si puedo Echemos un vistazo Guarda aquí los tesoros, ten cuidado vamos a ver si podemos comparar aquí personajes objetos comprar trajes, ah pero no los puedo desbloquear osea si hay, ahí están vamos a ver si encontramos otro de muy diarias no no hay osea los que están desbloqueados ahorita serían milo, shaka, ayuria de leo, ayuria de leo, máscara de la muerte al levantado, son los únicos que hay y estos dos, como no hay más ya tengo el emu, ya lo tengo andrúmeda, shiyu, no, pues no hay, ah pero si podemos comprar estos, templo de virgo, de leo, de shaka, de geminis misu, yomotsu, ha, hirashaka vamos a comprar este el de cáncer, melate el de virgo, no, el de virgo va el de libra vamos a ver si está el de aries no es tal de aries no es tal de aries bueno vamos a ver que transa, a ver si lo podemos conseguir más adelante comprar música no vamos a dejarlo aquí y bueno pues vamos a ver pues sale pues yo me despido, yo soy dracon, recuerden activar la campanita de identificaciones darle like si te gustan estos vídeos y suscribirte a mi canal y compartirlo para que más banduche gamers se una con estos vídeos yo soy dracon, nos vemos hasta la próxima bye bye